Agricultores y ganaderos denuncian los robos que están sufriendo en estos últimos meses. Aseguran que no se pueden poner puertas al campo, pero sí tomar medidas. Agricultores y ganaderos en los últimos meses en Madrid están sufriendo una oleada de robos, como es tu caso Jesús Sanchuelo. Pues nos están robando todo tipo de maquinaria, están robando gasóleo, están robando animales, nos están robando el pienso también de los animales y ya no solamente el material que se llevan y el valor que tiene, sino el destrozo que nos dejan. Maquinaria, animales y también algo que es vuestra otra fuente de ingresos que es la cosecha, ¿no? En el campo no podemos dejar nada, tenemos que recolectar en el día y llevarnos a la casa porque si vamos al día siguiente ya no está, se la han llevado. Vienen gente ya preparada y tienen gente que se pone en camino para avisar si viene alguien o no viene alguien. Mira, te voy a enseñar en el último sitio donde nos pasaron. Este es uno de los dos agujeros que hicieron para entrar. Claro, lógicamente la hacen donde menos se les puede ver y donde más camuflados estamos. Las navidades es una de las épocas en las que se agravan los hurtos. Lo que más se roba son animales, son corderos o chivos. Lógicamente es cuando más demanda tienen estos animales. Podemos pensar que ese es uno de los motivos. ¿Y qué solución planteáis a todo esto? Es que autoricen a los municipios rurales a poner cámaras de videovigilancia en sitios estratégicos donde estén los caminos que vayan a estas explotaciones agrarias para tener control y saber si se ocurre un delito, pues tener controlado las personas que han ido por esos caminos.